Que los derechos ahí están, en las leyes, pero si uno no pelea por hacerlos valer, nadie va a venir a dárselos. Uno tiene derecho a la vivienda, dice la constitución, pero si estaba en gobierno, ¿a qué le van a decir? Por eso la gente se organiza, porque de manera individual esas posibilidades están clausuradas. Entonces vamos a buscar hacer fuerza, vamos a identificarnos todos los que tenemos este problema y vamos dando pasos para adelante para que el gobierno sirva a quien tiene que servir, que es a la gente que lo elige. Por eso los movimientos con propuestas de solución, con iniciativa, que no es únicamente el reclamo en lo abstracto para ver a quién le toca o quién lo tiene que atender, por eso los movimientos sociales que generan programa y que van avanzando en la conciencia popular son momentos, son espacios, son experiencias que tienen que ir sumando. Porque desde la izquierda una de las visiones más importantes es cómo sumamos. Porque en la izquierda el deporte favorito es cómo nos peleamos y nos dividimos. No estamos pensando en cómo sumamos, cómo somos más. Hay muchas reuniones de izquierda en las que yo he estado, de grandes organizaciones, muy importantes, muy reconocidas. Dicen, ah, mira, ya llegaron aquellos, uy, no, sí, vámonos mejor, ¿no? O sea, ni siquiera, ¿sabes cuál es la diferencia? Ni siquiera tener la voluntad y la tolerancia de escucharnos. Ni siquiera, no, es que, ¿te acuerdas en aquella marcha que ellos nos agandallaron e iban adelante cuando el acuerdo era de que no hay que no sé qué? Pretextos sobran para podernos pelear y nos estamos peleando cada rato y somos buenos a pelearnos. Pero para ponernos de acuerdo y para avanzar juntos, entonces las cosas se ponen mucho más complicadas. Por eso la izquierda tiene siempre la sombra de la división histórica. ¿Cómo vamos a remontar esas cuestiones? No es fácil. Hay mucho sectarismo, hay muchas posiciones donde dicen, es que la verdad yo la tengo y el que no esté de acuerdo con mi verdad, pues pobrecito, porque está en el error. Entonces nos asumimos así como los que todos lo sabemos, los que todos lo podemos y los que traemos la verdad absoluta. Y si esa verdad se reconoce entre todos, pues muy bien, para que vean en dónde está el verdadero dirigente. Y todos los demás, bueno, pues no saben nada y pobrecitos, entonces que los sigan, ¿no? Como el Chacolín, pero fíjame los buenos y a ver hasta dónde pagas los brazos. Este gran movimiento social, este gran movimiento que esté atendiendo los grandes problemas nacionales, este gran movimiento que tenga un programa, este gran movimiento que tenga un liderazgo, este gran movimiento que tenga una conciencia de que no se hace para venderse al mejor postor, este gran movimiento que arraigue en el territorio, en las colonias, en las escuelas, en todos los lugares, este gran movimiento tenemos que construir. Yo no sé si Morena ya esté a la altura, yo digo que no. Morena es un esfuerzo importante, es un esfuerzo que hay que fortalecer, que hay que apoyar, que hay que darle. Yo tuve algunas discusiones en el sentido de que, pues, Morena Astorá es una estructura electoral, porque tenía que responder al momento histórico del proceso electoral, y por eso Morena tenía que desarrollarse en ese ámbito. Pero bueno, no se tiene que quedar ahí. Hoy algunos discuten si Morena tiene que transitar a un partido político. Yo digo, todavía no, vamos a hacer el movimiento. Hay un programa, me imagino yo, que de las conferencias sobre los grandes problemas nacionales, hay una serie de propuestas, hay una serie de análisis, hay una serie de iniciativas muy valiosas, en una cantidad de rubros importantes, en lo salarial, en la cuestión ambiental, en la cuestión de los derechos humanos, en las cosas de género, en las cosas campesinas, etcétera, etcétera. Hay programa, hay propuestas, hay iniciativas. Y son propuestas pensadas, son propuestas innovadoras, son propuestas que hay que desarrollar. Tenemos programa, tenemos liderazgo. Necesitamos construir que Morena sea un movimiento. Y si es un movimiento social, amplio, incluyente, participativo, donde la gente identifique el problema que tiene y la salida, o la propuesta que hay para su atención y para su solución. Entonces tenemos que empezar a caminar a marchas forzadas. Porque aparte de atender la gran agenda nacional, que en los meses que viene se va a complicar, bueno, hoy ya la Cámara de Diputados estaba nombrando una comisión para revisar el dictamen de la propuesta de ley del trabajo que está proponiendo Felipe Calderón, para regalarle a Peña Nieto cuando lo impongan una nueva ley del trabajo. Entonces les surge empezar, y van a nombrar, porque todavía no están nombradas las comisiones, una comisión provisional que empiece a revisar la iniciativa de ley para avanzarles lo más que puedan. Y así, detrás de la ley del trabajo, pues va a venir la reforma fiscal, y va a venir la energética, y va a venir una cascada, una escalada de agresiones al bienestar popular una tras otra. Y para eso tenemos que estar en las mejores condiciones de responder. Por eso, esta es una lucha donde yo hablaba de la movilización permanente y de las respuestas creativas, novedosas, innovadoras que tenemos que dar. Y aquí los muchachos del 132 nos han puesto el ejemplo de cómo salir a luchar con la fiesta, con la alegría, con la insolencia, con el entusiasmo, como aire nuevo, como aire fresco. Porque de repente yo y mis compañeros del Movimiento Urbano Popular decimos ¡Chale, mano! Nuestras pinches consignas son las mismas de hace 30 años. Hay que sacarnos un poquito del telarañero que traemos en la cabeza y hay que inventar cosas nuevas. No nos podemos quedar diciendo que el gobierno entienda primero en la vivienda, porque ya vamos pensando en ser más innovadores y en ir sumando, y en ir generando relaciones con otros organismos, con otros espacios de coordinación que a lo mejor hay diferencias políticas ideológicas, pues sí, y las va a haber siempre. Pero si esas las ponemos por delante a que se resuelvan, no se van a resolver nunca. Hay ejemplos muy importantes en América Latina. Bolivia es un país donde un movimiento social, que llaman más movimiento al socialismo, era un movimiento plural, era un movimiento ciudadano importante que empezó a desarrollar formas. Hoy con Evo Morales están en el gobierno resistiendo la infestida de los grandes ricos de Bolivia y de Estados Unidos, contra un gobierno que ha estado avanzando como producto de una lucha popular. En Uruguay hay una experiencia del Frente Amplio, donde todas las izquierdas uruguayas, desde los guerrilleros hasta los más socialdemócratas, se pusieron de acuerdo en que había que construir una fuerza para llegar al gobierno y para transformar la realidad a partir de ahí. Hoy en Uruguay hay un presidente que se llama Pepe Mújica, un tipo maravilloso, un tipo que su salario y el de su esposa que es senadora lo destinan a programas de atención social a los más pobres, un tipo que paga renta, un tipo que anda en un Volkswagen, un tipo que no llega al gobierno a enriquecerse, él fue guerrillero durante muchos años, fue torturado, fue desaparecido, estuvo en prisión, pero es un ejemplo de vida, es un ejemplo de lucha. Ojalá tuviéramos uno de los aquí aunque sea seis meses. Porque lo que José Mújica, el presidente de Uruguay, representa es este ideal del presidente que sirve, que es austero, que está para atender y para darle solución a la gente y no para andar rodeado de aparatos de seguridad millonarios y con todos los lujos y con todos los privilegios que puedan tener los grandes millonarios que hay en todo el mundo. Y así como Pepe Mújica, así como Salvador Allende, así como Lula, así como otros presidentes o dirigentes o líderes que han sido y que hay que aprender de ellos y hay que prepararnos y conocer muchos de esas experiencias porque muchos nos van a ayudar en lo que sigue. Y en lo que sigue es esta construcción de este gran movimiento. Un movimiento lo suficientemente poderoso para decir el pueblo está en pie, está luchando y no va a permitir que se siga agrediendo el bienestar, que se siga agrediendo lo que es de los mexicanos, que se siga agrediendo las condiciones y el futuro de millones de mexicanos. Y si no tenemos ese gran movimiento unificado, activo, participante, incluyente, preparado, en donde podamos identificarnos y ser uno más, no llegar a querer ser el que manda o mis chicharrones truenan o esa serie de cosas, sino somos uno y codo a codo y hombro a hombro y marchamos y le damos para adelante. Si no lo tenemos, este país va a seguir en esta pesadilla de muchos años que ya estuvo bueno, que hemos dicho basta en las urnas, que hemos dicho basta en las calles, que el domingo lo vamos a volver a ver en el Zócalo por millones de gentes que ya no quieren que esta situación se mantenga, que ya no quieren que nos estén dando este trato agresivo, este trato de odéspota, este trato insolente, sino que el pueblo está maduro, está actuando, está pensando y el pueblo sabe que con el PRI no hay futuro. Y los muchachos que están en la calle del 132 saben que con el PRI no hay futuro. Y las mujeres y los campesinos y todos los que se van a Estados Unidos y toda la gente reconoce, los mismos PRIistas, que volver al viejo régimen es volver al no futuro. Y hay que empezar a construir la fuerza suficiente, no para ganar la presidencia de la República, para ganar la unidad del pueblo, para ganar la unidad de las organizaciones que se digan de izquierda, de las organizaciones que luchen por el bienestar y por el desarrollo de la sociedad, de las organizaciones que estén pensando en que la gente tiene que comer mañana, y tiene que tener trabajo, tiene que tener educación, y servicios médicos, y condiciones de recreación, y cultura, y que la gente tiene que prepararse. Y la gente está clara de esta realidad. Pero a veces en las organizaciones en las que participamos, no nos ayudan a empezar a caminar juntos. Hoy el Congreso Nacional contra la Imposición, el Congreso Social por la nueva constitución, el nuevo constituyente, el movimiento 132, los partidos estos que se dicen de izquierda, que bueno, ni modo, ahí están y hay que invitarlos, ¿no? No es que les queremos hacer el feo o arrogarles la nariz. Compartimos la lucha, pues bienvenidos. Aquí no sobra nadie. Y entre más seamos, y entre más empecemos a caminar hacia adelante, yo creo que la perspectiva de construir un país diferente al que estamos viendo, no está para el 2018, está para mañana. Y que Peña Nieto y sus diputados y sus senadores y sus gobernantes, estarán pensando en cómo nos van a seguir chingando, perdón la palabra, pero nosotros estamos pensando en cómo les vamos a decir que agarren el siguiente vuelo a Miami y que Dios los acompañe. Porque este pueblo ha dicho basta, porque este pueblo está en pie de lucha, hay que unificarnos, hay que hacer más, hay que hacer el gran movimiento para poner las cosas en su lugar. Ese es el reto que a lo mejor tenemos en los meses por delante. Y va a depender de nuestra conciencia. Dice Eduardo Galeano, un intelectual, escritor uruguayo, muy valioso, que hay que leerlo mucho, nuestra principal arma contra el neoliberalismo es la conciencia. Y si no tenemos conciencia, aquellos van a venir y van a hacer de nosotros lo que quieran. Cuando nosotros tenemos la conciencia, y la conciencia se va difundiendo, en un mes le damos en la madre a Walmart y lo hacemos quebrar. Si hacemos una campaña de no consumo a Walmart, si hacemos una campaña de no consumo a tal producto, si empezamos a generar la conciencia y a demostrar la fuerza que como pueblo podemos tener. Pero para eso necesitamos subir la apuesta, ser más tolerantes, ser más incluyentes, saber escuchar, y sobre todo tener por delante una perspectiva de voluntad y de lucha. Porque hemos estado luchando. Y no vamos a parar de seguir luchando. Y vamos a seguir luchando. Y aunque nos pueda ganar la tercera caída, la lucha sigue. Y esa lucha no va a tener punto final hasta que las cosas se pongan en su lugar. Los que se tengan que ir, se tengan que ir. Y los que tengan que llegar a definir el futuro de este país, sea al lado del pueblo, para estar luchando por todo lo que nos merecemos y por la vida que todos tenemos derecho a disfrutarla. Otro tema es la ciudad. Aguas. La Ciudad de México es una ciudad a 15 años de gobiernos de izquierda, con errores, con desviaciones, y que hay que pensar las cosas en la ciudad. Y las cosas en la ciudad también van a tener un marco de referencia y de reflexión que va a ser muy importante para todos. Pero hoy nuestra tarea, amigas, compañeros, amigos, todos, es prepararnos. Necesitamos muchos dirigentes en las escuelas, en los mercados, en los barrios, en los centros de trabajo, en todos lados. Necesitamos prepararnos a que haya una maravillosa biblioteca llena de sabiduría, que necesitamos sacarle toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, todo ese pensamiento, toda esa libertad, para que todos los días no dejemos uno sin poder leer, sin poder platicar, sin poder comentar cómo se están dando las cosas. Y esos espacios de reunión, de reflexión, de comentarios, de lo que podemos hacer, de lo que tenemos que hacer mañana, de lo que tenemos que hacer la semana que entra, son espacios que tenemos que multiplicar por toda la ciudad y por todo el país. Porque esos espacios donde está el pensamiento, la opinión, el aprendizaje, toda esta lucha que nos estamos comunicando, son espacios que hay que mantener. Por eso, con René, con todos los compañeros, con todo el equipo, con estas pláticas, con las visitas que están teniendo cada semana, que nos sirvan para decir, no hemos perdido nada, tenemos mucho que ganar, y tenemos mucho que aportar todavía. Fraudes nos han hecho un chingo, y a lo mejor nos van a seguir haciendo. El tribunal ya habló, y ya nos impusieron a este señor, el pueblo todavía no ha hablado, y la última palabra la va a poner el pueblo. Y vamos a estar allí a un día de lucha. Gracias. Nos tocó también, en la compañía de Alejandro Encinas, estar en el Estado de México apoyando, en la promoción, en los comités de apoyo, nos tocó, bueno, nos asignaron Chimalhuacán, y luego después, nos mandaron a Tulpetlac, y luego, casi al final, a Chalco, y anduvimos, defendiendo toda esa zona, invitando a la gente a aportar por Alejandro, y nos encontramos con esta realidad de, una buena, una buena respuesta de la gente, en el sentido del hartazgo y del cansancio, de lo que han significado los gobiernos del PRI. Pero también ese temor, de que estoy solo, y de que los comités de apoyo, en ese momento, no habían tenido la confianza, o la presencia necesaria, para que la gente no se sintiera sola. Ahora, en la campaña de Andrés Manuel, también nos pidieron, alguien nos dijo así, de una manera muy directa, en el DF no hay nada que hacer, el PECO está en el Estado. Y también nos movimos a Chalco, y a, a Chalco Solidaridad, y a algunos municipios, allá rumbo a Meca, promoviendo el, el voto, hacia Andrés, ya por los compañeros de Morena, veíamos la, la distinción, de la participación, entre los candidatos del PRD, y la gente de Morena, y si encontrábamos, que había, una mística, un entendimiento, una confianza diferente, y luego se echaban la culpa, unos a otros, y luego, si, la lista famosa, que quién sabe de quién era, y que quién la hizo, y que tal, y tal, o sea, una serie de contradicciones internas, que nosotros decíamos, bueno, a quien le estamos haciendo el favor, en realidad, es a, a la gente del PRI, porque, no, no venimos a pelearnos entre nosotros, a ver a quién le echamos la culpa, venimos a, a platicar con la gente, a promover el voto, a que la gente no lo venda, porque esta, esta cultura, de salir a comprar el voto, eso tiene muchísimo tiempo, la han modernizado, y ahora, ya no te dan el dinero en efectivo, ¿no? O Monex, o Soriana, o, van aprendiendo también, de cómo, de cómo hacerlo, hace seis años, se acuerda, que el algoritmo, ¿no? Y de que entre más votaban por Andrés, menos votos se registraba, que porque había una fórmula, y la chingada, no sé si, medio complicado de entender, pero, se han, se han perfeccionado, en los asuntos del fraude, desde los, padrones, la lista nominal, lleno de muertos, que también salieron a votar, una vez yo, tuve la oportunidad, de visitar una universidad, en Estados Unidos, y cuando les platicábamos, el asunto del fraude, y de todos estos, mecanismos de fraude, estaban muertos de risa, no se la podían creer, ¿cómo era posible, que se dieran esas cosas? y cuando les explicaba a uno, que era la operación Tamal, digo, o el carrusel, o el ratón loco, entonces, era, era una realidad, muy difícil, para ellos, de poder entender, pero también, no, no, no en el asunto, de que perfeccionen, las formas de fraude, en el asunto de ver, que el gran enemigo, en cualquier proceso electoral, es el fraude, y al que hay que derrotar, al que hay que desmantelar, es, todos los procedimientos, de fraude, los candidatos, están derrotados, 70 años de PRI, no le hacen el favor, a nadie, pueden tener, los peores candidatos, los más impopulares, los más soberbios, pero no le están apostando, a la figura, del niño bonito, con el copete y el gel, le están apostando, los mecanismos de fraude, para imponerse, su tarea es esa, bueno, que tienen que hacer campaña, tienen que hacer campaña, el candidato, a presidente municipal, en ese, es el del PRI, todo el mundo lo sabe, y goza de una impunidad, y saben, dónde están sus negocios, y saben, su banda, y sus delincuentes, que, que lo andan acompañando, con ese pasado, y con esa presencia, y con esa imagen, evidentemente, que lo que le interesa, es cómo operar, un mecanismo de fraude, para que él gane, y todavía vieron, seguramente, toda la lucha, poselectoral, por Nezacualcóyos, que la diferencia, era muy pequeña, y que los paquetes, ya se los llevaban a Toluca, y que el camión, se descompuso, a medio viaje, y que quién sabe, no, al final, le reconocieron, el triunfo, al candidato, el PRD, porque, el procedimiento, de fraude, era el que había, que, que poder eliminar, pero bien, ganó, con una millonada, de dinero, comprando votos, y lo hicieron, en Coahuila, y lo hacen, en todos lados, primero, producen millones, de pobres, y luego van, y les compran, su voluntad, para que vote, por ellos, porque para la gente, es muy cómodo, también, y no hay justificación, alguna, de que bueno, si me voy a ganar, en un día, 500 pesos, por ir a votar, por estos bandidos, pues total, si no hay conciencia, ni hay compromiso, ni nada, pues la gente, va y se vende, y lo que tenemos, que derrotar, es ese, esos mecanismos, esos procedimientos, por eso, cuando hablamos, de hacer conciencia, pues no es una tarea, nada fácil, y luego, con la televisión, y con los medios, y con todo el bombardeo, que hay, somos una población, bastante, vulnerable, en esas, en esas condiciones, en la asamblea de barras, tuvimos una experiencia, pusimos una, una radio pirata, allí, en Insurgentes y Reforma, le pusimos Televerdad, con un aparato, un aparato hechizo, de mil watts, de potencia, que apenas, y se oía, en el metro, Insurgentes, pero todos los que pasaban, por ahí, por los carros, les decíamos, sintoniza, no me acuerdo, el 91.3, creo que era, Televerdad, y se oía, chingón, o sea, y era una cabina, al aire libre, o sea, toda la gente pasaba, ya que están haciendo, estamos transmitiendo, esto es Televerdad, la verdad, por delante, y no sé qué, la inaerropa, Cotaibo, por cierto, entonces, era una estación, evidentemente, pirata, no clandestina, porque todo el mundo, nos veía, llevó comunicaciones y transportes, y nos decomisó el equipo dos veces, nos regalaron, por cierto, por acá del agrícola, orientar una antena, que estaba en una casa, y que la señora ya no la quería, porque corría riesgo, su propiedad, de que se le fuera a caer, la fregada antena, y nos la llevamos, en partes, a instalarla, ahí en Insurgentes, y Reforma, y estuvimos funcionando, como tres meses, después del 94, después de, de la bronca, la, la campaña de Cárdenas, después de esa derrota, cuando había un ambiente así, de que no se puede, y de que ya, nos fregaron otra vez, había que levantar el ánimo, y luego, con trabajos, de los muchachos, del Politécnico, en el Parque México, transmitimos, por televisión, pirata también, un evento, y con una calidad, como la, de cualquier televisora, de que se puede, se puede, y luego, en Coyoacán, en el Carlos Simas, y la Claudia, y ellos hicieron, Radio Pirata, allí en el kiosco, de Coyoacán, y desde allí, transmitían, y luego acá, en Cuauhtetec, Barrebalto, pues a toda madre, porque allá, las ascenitas son chiquitas, porque agarras todo el valle, y también hicieron, otra estación de radio, y demostramos, que el problema, no era un problema económico, de equipo, de tecnología, era un problema político, de que el gobierno, cierra las concesiones, a las estaciones de radio, comunitarias, y únicamente, se las da, a seis, siete familias, que controlan, todo el aspecto, de radio y televisión, en todo el país, a las grandes cadenas, a Radio Centro, a la W, a esas grandes, grandes empresas, de radio y de televisión, pero ahí están, las experiencias, o sea, si Morena, toma la iniciativa, por ejemplo, andan una bola, de enemigos, delincuencia organizada, de adeveras, que se llaman, el cártel federal, de electricidad, chingando gente, por todos lados, van y le cortan la luz, van y la extorsionan, van, y están haciendo, tropelía y media, con las condiciones, de mucha gente, en la ciudad, y la respuesta, que le estamos dando, a ese robo, es muy débil, de repente, cuando nos enteramos, llegaron a la unidad, casi casi, en operativo policial, a cortarle la luz, a todos, independientemente, si pagó, o no pagó, bueno, si pagó, ahí luego lo arreglamos, y si no pagó, vaya a la oficina, a hacer cuentas, y te sacan cuentones, de miles de pesos, y están haciendo, un robo descarado, al consumo, de energía eléctrica, y cómo los paramos, y cómo generamos, esta red, y esta solidaridad, y este apoyo, y la gente, se vio obligada, a ir a pagarle, a la comisión, lo que la comisión, quiere, porque ni siquiera, hay una revisión, del consumo, y de los medidores, y es un abuso, descarado, el que están haciendo, y las respuestas, que se dan, son respuestas, muy limitadas, las organizaciones, dicen, a ver, revísame, o los diputados, o estos personajes, extraños, a ver, revísame, estas cuentas, de mis allegados, y vamos a ver, ah sí, cóbrale la mitad, a cada uno, hay muchas gracias, señores de la comisión, el diputado feliz, porque le condonaron, la mitad, de la deuda, a la gente, cercana a ellos, ¿por qué no damos, una respuesta a esas cosas? ¿por qué le generamos, la confianza a la gente, de decir, no estás sola? Bueno, si llegan, y me la cortan, ¿quién va a salir, a ponerse guapo, a decirles, a los de la comisión, váyanse a volar, a otro lado, ¿no? y ya nos hemos, no enfrentado, confrontado con ellos, en varias unidades, y son rudos, pero pinches, o sea, ven gente organizada, molesta, y se van, y luego, para regresar, andan dando vueltas, y andan dando vueltas, y luego, la mordida, claro, por delante, para la reconexión, y todas esas cosas, pero están haciendo, su año de hidalgo, de la manera más, delincuencial, y más descarada, que se pueda hacer, ese tipo de cosas, ese tipo de abusos, la cuestión de los huevos, ya no digamos, cómo andan, las necesidades, ¿quién le pone orden, a eso? Por eso, Morena, yo creo que tiene, la confianza, la credibilidad, la estructura, en lo territorial, en el compañerismo, como para, tomar una, una, no quiero decir, una vanguardia, pero sí, una iniciativa, en la cual la gente, se empiece a sumar, había una discusión, de que si Morena, podía hacer gestión, o no, o sea, bueno, es que no conviene, porque luego, las cosas se van, viciando, y se van generando negocios, a favor de algunas gentes, y entonces ya, no hay confianza, en esa serie de cosas, y hay razón, en muchos de eso, pero si no nos, ponemos las pilas, y no ponemos orden, a toda esta situación, pues van a seguir, aprovechándose, de la necesidad, de la gente, en la cuestión del agua, en la cuestión de las medicinas, en la cuestión de los servicios médicos, en una serie de cosas, en donde podemos ir generando, espacios de organización, para resistir, y defendernos, ante esos abusos, y esos abusos, únicamente quiere decir, que si ven a la gente, participada, organizada, solidaria, y salir a la defensa del vecino, como si fuera, uno el afectado, van aprendiendo, y se lo digo, porque los desalojos de inquilinos, los jueces, los actuarios, los cargadores, tuvieron que empezar a reconocer, y a respetar, a las organizaciones, en los barrios, y que no iba a ser tan fácil, el desalojo, piénsenla bien, por allá, por el rumbo, de la Pencil, a Cuba, aquella zona, la, Buenos Aires, también la gente se pasa, a los cargadores, le decían, miren compañeros, por esta vez, se van a ir en calzones, la próxima vez, a reírse, bien, está bien en su chamba, y su chamba es, sacar a la gente a la calle, pero cuando, ven a la gente, solidaria, que se organice, que les dicen, no van a hacer nada, bueno, llegó el momento, hasta que los pintaban, de blanco, y luego los soltaban, y desnudos en la calle, como un escarmiento, que no se merece nadie, pues no, por eso digo, que se pasaba, porque a veces, resultaba peor, la gente del barrio, defendiendo el desalojo, de los pobres cargadores, que, furgaban a eso, sentencia, porque llegaron, a la pencilla, y nadie les dijo, aguas, y esa serie de cosas, es, la resistencia, y la organización, y entre más territorial, entre más vecinal sea, entre más confianza, se pueda generar, están las formas, de lo que, hace mucho tiempo, llamaban, algunos, el poder popular, es decir, el poder que tiene la gente, sobre su territorio, y las luchas, que se han estado dando, contra proyectos, o contra formas de control, como esto de los, representantes de Manzana, y que los representantes, de la colonia, y que los comités vecinales, y esa serie de cosas, y esos espacios, de representación, no están, ligados, no están cercanos, no están, a la orden de la gente, entonces, se convierten, en poderes, que se van enquistando, y que como los partidos, o las familias, de los políticos, se va el esposo, y llega la esposa, y luego el hijo, y luego el papá, y luego el tío, y todo queda en familia, y ahí se van repartiendo, espacios de poder, y de control, que no ayudan, ni nada, a la democracia, ni al desarrollo, de la gente, por eso yo, yo creo que, Morena tiene que, empezar a transitar, por ahí, ser iniciativa, ser el movimiento, que hay que fortalecer, ser el movimiento, que tiene que abrirse, a la discusión, yo decía, esa discusión, de los partidos, donde se está dando, porque hasta parece, que la tienen secuestrada, de si Morena, va a ser un partido, o no, me llevó la invitación, yo participo, en el distrito 18, en Iztapalapa, y estaba programada, para este domingo, un foro, de Morena, en el distrito 18, con un temario, muy interesante, y nos invitaron, a participar, de esa discusión, en la perspectiva, del congreso, que creo, es, hacia noviembre, en donde Morena, tendrá que definir, una serie de cosas, importantes, no solo para Morena, importantes, para todo el país, y que hay que ser, parte de esa discusión, hay que involucrarnos, en esa reflexión, en ese debate, en escuchar, las ideas, y las propuestas, de los demás, en discutirlas, en irnos preparando, porque a veces, cuando uno va a un meeting, cuando uno va a una conferencia, cuando uno va a alguna actividad, también hay un aprendizaje ahí, también uno, aprende y conoce, lo que dijo fulano, lo que pensó, por qué lo dijo, y que nos ayude, a echar a andar el coco, y para pensar, si lo que dijo, es bueno, es cierto, es correcto, si no, y podemos ser críticos, y podemos ser autocríticos, y podemos decir, que las cosas se discutan, que se vayan profundizando, de tal manera, de que esta conciencia, que podemos ir generando, sea la conciencia, el arma, y la fortaleza, del propio movimiento, y si vamos construyendo, este movimiento, con este impacto, con esta resistencia, con esta forma, de solidaridad, y de lucha, yo creo que para el próximo proceso electoral, la mayoría, en el congreso, de la unión, puede ser otra, con todo respeto, al PRD, y a los partidos progresistas, pero ahora es el pueblo, el que toma la palabra, y el que dice, quien me va a representar, en esos espacios, legislativos, y a lo mejor, el sueño de Peña Nieto, no serán seis años, a lo mejor puede ser mucho menos, pero eso va, a estar pendiente siempre, de como avance, y como se desarrolle, el movimiento, y quizá para entonces, Morena pueda, convertirse en un partido, y poder disputar, como se había disputado, al PRI, en estos últimos años, la representación, del pueblo, en las urnas, con todas las medidas, antifraude, que se puedan operar, con toda la participación, de la gente, hoy a lo mejor, puede ser muy cómodo, y muy fácil decir, pues nos faltó pueblo, nos faltaron, cinco millones de votos más, con todo y la compra, y todo el despilfarro, y todo, el tribunal, y toda la bola de bandidos, alrededor de Peña Nieto, que están ya, por culminar, con la imposición, pero la tarea, tenemos que reforzarla, en la perspectiva, y en la expectativa, de que estamos condenados, a ganar, estamos condenados, a la victoria, como pueblo, como pueblo humillado, como pueblo sufrido, como pueblo explotado, no tenemos otro camino, más que ganar, más que la victoria, más que salir adelante, y a lo mejor, podrá ser dentro de tres años, o dentro de seis, o dentro de quince, o de los que ustedes quieran, pero estamos condenados, a ser un pueblo victorioso, estamos condenados, a ganar, estamos condenados, a ir construyendo, esa victoria, con todo el entusiasmo, con toda la experiencia, con nuestra poca, o mucha participación, con nuestra poca, o mucha conciencia, pero la ruta, está muy clara, y es la ruta, de la lucha, la ruta, de seguir, entre todos empujando, y es la ruta, por construir el país, que todos nos merecemos, y se las vamos a hacer valer, dice Taibo, vamos a hacer la pesadilla, de Peña Nieto, y su pandilla, vamos a hacer, vamos a hacer la pesadilla, vamos a hacer la piedra, en el zapato, vamos a hacer unos, que no nos van a poder evitar, que nos van a tener, que escuchar, que no vamos a dejar, que operen, con la manga abierta, con la manga ancha, como lo han hecho, todo el tiempo, eso va a depender, de que nosotros, compañeros, amigos, nos convirtamos, en dirigentes, sin tenerle miedo a nada, sentirnos capaces, de ser portavoces, de organizar, de crecer, como organización, de expander, la lucha, por todos los barrios, por todos los rumbos, de la ciudad, porque uno no se imagina, en esta ciudad, hay gente, por todos lados, y hay gente, que sale, y dice, que sigue luchando, y que está participando, y estamos haciendo esto, y nos vemos, en tal lado, pero es impresionante, la cantidad de gente, que no se cruzó de brazos, que no bajó la guardia, que no dobló la cabeza, y que se mantiene, con más firmeza, pensando en lo que viene, para adelante, y cuando reconocemos eso, el ánimo, no puede estar en los suelos, el ánimo, tiene que estar más arriba, con mayor entusiasmo, con mayor confianza, y serán muy rudos, los hijos de su, prepara, pero nosotros, somos más, y somos mejores, de eso no tengo, ninguna duda, muchas gracias.